Yo empecé hace 25 años en la industria de la madera. En el 2006 compré el LT40, que es con el que trabajo hasta el día de hoy. Esa inversión que hice en ese momento, nunca pensé que iba a ser la base, digamos de la estabilidad económica de la familia, todos a mi alrededor, hasta el día de hoy que estamos en el negocio. Esto ha influido de forma de que es el diario vivir, es la comida, es todo, todo en realidad lo que es la parte económica de mi familia movido por el acerradero. Es la base prácticamente de la empresa. De este trabajo lo que más me atrae ha sido, pues, en sí la madera. Empecé como mueblero. Empecé como mueblero. Como evanista. Y de ahí, en el 2005, conocí a un señor que él me hacía servicio de acerrío. Y tenía un LT15. Entonces lo negociamos y ya empecé con el acerrío de maderas. Pero era a título personal. Era solo para el taller, para hacer muebles. Y nunca pensé en algo de dar servicio. Pero pasó el tiempo y empezaron a buscarme para que les acerrara madera. Y como vi que era bueno el negocio, entonces ya fui trabajando más en el acerrío. Y en el 2005 fue que compré el LT15. En el 2006 compré el LT40, que es con el que trabajo hasta el día de hoy. Pero al trabajarlo, me vine dando cuenta que uno anda reciclando maderas. Troncos ya viejos, troncos que están de mucho tiempo botados, que solamente para leña servían. Hoy en día ya están en una casa, fabricados en muebles, están en una casa sosteniendo un... Entonces, en este proceso, viene uno a ayudar a las familias. Gente que no ha podido ir a comprar maderas porque es mi cara, pero cortan una pieza de madera y ya tienen algo que les ayuda en su casa. Esto ha influido de forma de que es el diario vivir, es la comida, es todo, todo en realidad. Lo mejor, lo mejor, lo que mejor se siente es cuando un cliente le dice a usted, qué buen trabajo me hiciste, qué buen corte de madera me hiciste, es lo que yo necesitaba. Esa parte es la que más me gusta.